Y a sus papis Amarás al Señor tu Dios Bien fuerte, que se oiga Y a mí que esa pose es Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Y amarás a tu prójimo también Bien, ahora los niños van a cantar bien fuerte Todos los niños Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Y amarás a tu prójimo también Si honras a tu padre y a tu madre Te irá bien, te irá bien, te irá bien Intentas unar la vida en la tierra Te irá bien, te irá bien, te irá bien Te irá bien, te irá bien, te irá bien Si honras a tu madre y a tu madre Te irá bien, te irá bien, te irá bien Te irá bien, te irá bien Te irá bien, te irá bien Muy bien, ahora chiquitos Vamos a sentarnos todos aquí Para ver unas fotos Si podemos correr el riñón de balza Para que los papis puedan verte al que nada Le damos muchas gracias a Dios Por el hermano Roberto Gracias por ver el video